¡Hola Chiquita Lita! Estamos en el Diablo de Oro, la película Panchas y Pancho 2 Y bueno, acá lo tenemos en vivo y directo, Pancho ¿Cómo estás querido Pancho? Buen día Chiquita Linda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Te presento a Joana Bueno, gracias Todo bien Y a ver, mire, mire, mire Se vino bien pintudo, como siempre con la camisa roja Que le encanta el color rojo ¿Por qué le gusta tanto el rojo? A ver, coméntenme Pues porque el color rojo, Pancho, el color del amor, el color del calor Pasión La pasión de todo Y aparte que su camión también es rojo Más bien, tiene que ser, una vez que todo Hay que se implementar así Y aquí tengo pues El Pancho El Pancho, mi muñequito Estamos acá pues Para hacer a la publicidad La película del Pancho y Sil Pancho 2 La primera película que va a tenerse continuación acá en Bolivia Por supuesto, ya se viene la película Pancho y Pancho 2 Espérenlo, hoy se estrena acá en la bella ciudad de Oruro Y próximamente en los demás departamentos, Pancho y Pancho 2 La saga, la primera saga boliviana Dirigido por el señor director René Ortuño Iriarte no se la puede perder